Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Como saben, visito hoy la ciudad de Burgos en dos actos que tienen para mí una relevancia importante y, sobre todo, la apuesta de mi Gobierno por la modernización y el futuro de la ciudad de Burgos, de la provincia también y, por supuesto, de la comunidad autónoma de Castilla y León. En primer lugar, como saben, participo en esta jornada sobre digitalización y competitividad que organiza Telefónica. Yo creo que la transformación digital en las empresas es uno de los grandes retos que tenemos por delante para poder competir y ahí mi Gobierno, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, va a poner toda la carne en el asador para apostar y cerrar la brecha digital entre las grandes empresas y las pymes, que, como saben, son un porcentaje muy importante del sector empresarial en Burgos y en Castilla y León. El objetivo crucial también para los próximos años es acelerar la implantación de Internet de alta velocidad en toda la comunidad. No vamos a parar hasta llegar el 100% de cobertura. Queremos trabajar en ello con el Gobierno de España, con las operadoras, también colaborando con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Y quiero agradecer la apuesta que hacen las operadoras, como la de Telefónica, a la que agradezco su apuesta por Castilla y León. La segunda parte de mi visita a Burgos es la puesta en marcha de las obras del ramal ferroviario, que va a conectar la terminal de Villafría con el polígono Los Castañares y con el parque tecnológico de Burgos. Una línea que va a dar servicio, por un lado, a toda la zona sureste de Burgos y también servicio a una empresa muy importante, la de Cronospan, que, como saben ustedes, tiene la declaración de proyecto de interés regional. Por tanto, damos un impulso industrial a la ciudad de Burgos a través del transporte de mercancías por ferrocarril. Estamos hablando de un ramal ferroviario de algo más de 5 kilómetros, 5,3 kilómetros, que, además, consideramos que va a permitir incrementar, potenciar, la demanda de la apertura de la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos y la incorporación en el corredor Atlántico Central, en el que estamos trabajando, para que se incorpore esta línea férrea Madrid-Aranda-Burgos en el corredor Atlántico, que consideramos vital desde nuestra comunidad autónoma. Y se lo hemos reclamado al Gobierno de España, su apoyo, para hacer las reclamaciones convenientes en la Unión Europea. Desde la Junta de Castilla y León quiero recordar que se han hecho inversiones de 18 millones de euros, aproximadamente, en el refuerzo del desarrollo industrial a través del ferrocarril. Y, a partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición para todo lo que consideren conveniente. Iñaki Elíces, del diario de Burgos. Perdón, no he... Iñaki Elíces, del diario de Burgos. Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí. Hola. Quería preguntarle, ayer Verónica... ¿Se oye? Ayer Verónica Casado comentó que iba a implementar el plan aliste y que contaba con su aval. No sé si en las últimas horas le ha dicho usted a Verónica Casado que tiene el aval para implementarlo. Bueno, no sé exactamente la declaración que hizo ayer la consejera de Sanidad con precisión y con detalle, pero yo lo que sí puedo decir es que, más allá de las palabras concretas y de las valoraciones que pueda hacer cualquier persona, también incluidos los medios de comunicación, por supuesto, en el libre ejercicio de la libertad de expresión, yo a quien doy mi aval es a la atención primaria. Nosotros estamos, y cuando digo nosotros, todos, todo el Gobierno, mi Gobierno, está trabajando en blindar la atención primaria. Para ello, hemos, en primer lugar, dotado de recursos suficientes a la sanidad en Castilla y León y a la atención primaria en particular. En primer lugar, recursos suficientes que hacen de Castilla y León una de las comunidades autónomas que tiene, bueno, pues un mayor porcentaje de inversión de gasto en el ámbito sanitario y que somos la comunidad autónoma que más profesionales de atención primaria, que más médicos tiene por habitante de toda España. En segundo lugar, también me aval a la reclamación al Gobierno de España de la falta de profesionales, porque de lo que estamos hablando es de escasez de profesionales, no en Castilla y León, en toda España. Es un problema nacional de nuestro país, de España, y por tanto reclamamos una vez más al Gobierno de España que tome medidas rápidas, urgentes y necesarias, más allá de una planificación a medio plazo, que son una convocatoria extraordinaria para que se puedan llegar los profesionales de medicina a España, a Castilla y León, y también la agilización de la homologación para aquellos especialistas que no son comunitarios. En tercer lugar, estamos trabajando para que se apueste por la telemedicina, por la tecnología. Hoy, precisamente, se hablará de ello en la jornada de telefónica, pero es fundamental mejorar la tecnología en la atención primaria y conectar así la hospitalización y la atención primaria. De hecho, los fondos europeos, buena parte, van a ir destinados a este ámbito. Queremos reforzar las urgencias, especialmente en el mundo rural, con el helicóptero de vuelo nocturno, también incrementando el número de transporte sanitario urgente. Queremos apostar y mejorar la presencialidad en el ámbito rural. Saben ustedes que dio instrucciones la consejera y me consta que hoy está trabajando con los gerentes de atención primaria para que sea una realidad y garantizar algo especialmente importante, mantener abiertos los consultorios en todo el mundo rural. Creo que, además, la línea de trabajo de diálogo con fuerzas políticas, con profesionales y también con ayuntamientos y diputaciones provinciales, ese es el trabajo en el que tenemos que seguir. Por tanto, yo creo que el trabajo que está realizando la consejera de Sanidad es lo que, bueno, y para lo que tiene mi aval, es para todas estas cosas de las que les estoy hablando ahora mismo. Un momento. Sí. Hola. Marta Antón, Televisión Española. ¿Entonces se retira el planaliste o no? Bueno, yo he hablado, esto no es ni si se retira el planaliste ni si no se retira el planaliste. Estamos hablando de unas cuestiones, me voy a evitar el repetir todas y cada uno de los puntos de los que hemos hablado y, por tanto, no tengo más que decir. Juan Vicente. Juan Vicente Velasco de Burgos Noticias.com. Estoy viendo aquí el Twitter, las redes sociales de don Francisco Igea Arisqueta, de su gobierno, que dice El gerente de Burgos cuenta con todo nuestro respaldo para cumplir y hacer cumplir la ley elaborada por Populares Castilla y León. Quienes solicitan que prevariquemos tendrán que explicarlo en los tribunales. ¿Se está refiriendo a Borja Suárez por lo que dijo el pasado sábado? Pues eso se lo tendrá que preguntar a don Francisco Igea Arisqueta. En todo caso, ¿está de acuerdo con la exigencia del PP de Burgos de que cambie la dirección del UBU? Bueno, yo creo que lo que planteaba el otro día el Partido Popular de Burgos, que actuó de catalizador del sentimiento mayoritario del hospital y yo creo que de la propia ciudadanía, por leyendo, escuchando y viendo a todos ustedes, a sus compañeros en los medios de comunicación, pues hay una cierta preocupación y yo creo que el dialogar sobre cómo mejorar el funcionamiento del hospital en Burgos, yo creo que es siempre positivo. Me consta que se le ha pedido una entrevista a la consejera de Sanidad, estoy convencido de que la consejera se lo va a facilitar y yo creo que el objetivo es mejorar el funcionamiento del hospital de Burgos. Bueno, yo no he interpretado que tenga que ser o no el cese el problema, yo creo que el problema es el funcionamiento, el mejor funcionamiento y ahí yo creo que como cualquier cosa funciona bien, pues queremos que funcione mejor. Gracias, señor presidente. Lo que interesa a España en su conjunto debe negociarse con España en su conjunto. Es inaceptable que pueda haber una mesa bilateral a espaldas del conjunto del resto de comunidades autónomas. No se puede tocar aquellas cuestiones que nos afectan a todos. Estoy hablando de la Constitución española, la soberanía nacional, pero estoy hablando también de aquellas cuestiones que pudieran ir en perjuicio del resto de España. Hablamos de fondos europeos, hablamos de la financiación autonómica. Por tanto, me parece inaceptable el que haya negociaciones bilaterales con comunidades autónomas que se hagan a espaldas del resto de comunidades autónomas en cuestiones que afectan a todos, en cuestiones que afectan a España en su conjunto. Y si me permiten, ya también yo le he pedido después de dos años por escrito, lo he pedido en otras ocasiones de manera verbal, pero lo he pedido formalmente por escrito una reunión al presidente del Gobierno para hablar de aquellas cuestiones importantes para nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León. Todavía no he tenido respuesta por parte del presidente del Gobierno. Espero que lo haga. Y, a diferencia de otros gobiernos autonómicos, como el señor Aragonés, nuestra postura sería siempre en beneficio de Castilla y León y, por supuesto, con una postura constructiva respecto del conjunto de España. Bueno, sí, ahí también Burgos conecta. Regresando ligeramente al tema sanitario, ¿creo o piensa que teme una moción de censura por parte de Ciudadanos? Yo no, pero se lo tienen que preguntar a Ciudadanos, lógicamente. Ayer dijo en Burgos Luis Tudanca que estaban preparados ante unas posibles elecciones. Quizás por eso van a esperar ustedes a que dejen de estar preparados. Mire, yo, mi opinión, sometida a todo el mundo y por lo que he visto por distintos estudios demoscópicos, sociológicos, creo que el pacto de gobierno está funcionando correctamente. Mi intención, desde luego, es agotar la legislatura siempre que se produzca en condiciones de estabilidad política y parlamentaria. Mi compromiso, por tanto, es de seguir cumpliendo el mandato que tengo del pueblo de Castilla y León y en eso es en lo que estoy trabajando. Hoy vengo a hablar de algo especialmente relevante e importante, como es la transformación digital de las empresas, dar cobertura 100% de banda ancha en los próximos años a todas las personas, pero también a todo el territorio, que eso siempre se nos olvida. Y, en segundo lugar, una importante obra, el ramal ferroviario, que va a dar servicio al polígono de los Castañares y también al futuro parque tecnológico de la ciudad de Burgos. Y, en concreto, el proyecto industrial de Cronospan. Yo creo que eso es lo que nos reclaman las personas de Burgos y de Castilla y León, que estemos preocupados de la atención sanitaria, que estemos preocupados de la recuperación económica, que apostemos por proyectos que nos permitan crear nuevos puestos de trabajo para recuperar la actividad económica y de empleo prepandemia. Todo lo demás va a permitir que lo deje a un lado. Buenos días. Manuel Ramón, del Correo de Burgos. Hablaba de falta de profesionales sanitarios. Aquí en Burgos hay un problema con un profesional sanitario que quiere continuar su vida laboral, pero no se le ha permitido. Es el que era el jefe de oncología del hospital. Sí, yo creo que también tenemos que hacer todos una reflexión sobre esta situación, no tanto por el hecho concreto también, sino porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar unas… en fin, adoptar medidas para prolongar la vida activa, la vida útil de los profesionales de la sanidad en su conjunto. ¿Alguna pregunta más? Refiriéndome también a este asunto, no sé si está de acuerdo con que cuando se produzca este tipo de situaciones, que haya profesionales médicos que quieran prolongar su vida laboral y lo soliciten así, se les deniegue, porque se hace en base a unos informes que desde luego son subjetivos y que marcan que puedan continuar o no. Ante la situación que tenemos de escasez de médicos, ¿usted es partidario de que se rechacen esas peticiones o preferiría que no sea así? Mire, todos los informes son subjetivos. Cuando hablamos, el informe del técnico es un informe subjetivo. Por tanto, si hablamos en otras ocasiones que los informes son objetivos, tenemos que apoyarnos también que en estos informes son objetivos. Mire, es una norma que se adoptó hace unos años en otro mandato, en otra legislatura y con otras circunstancias. Tal vez lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre si lo que tenemos que hacer, una de las medidas de las que tenemos que abordar ante esa escasez de profesionales, y estoy hablando de uno de los profesionales sanitarios más prestigiosos, no solo del Hospital de Burgos, sino de toda Castilla y León y probablemente en su especialidad de España, pues tenemos que abordar si aquella norma requiere darle una vuelta de tuerca y pensar sobre ello. Lo que sí puedo decir es que a este respecto ha habido profesionales que en estas circunstancias han ido a los tribunales de justicia que unas veces han ganado y otras veces no han ganado. Por tanto, tengamos, yo creo que desde la serenidad, un debate sereno, un debate sobre qué es lo mejor para el futuro de la sanidad. Retomando el tema de la sanidad, ayer la consejera presentó a los diputados cuál va a ser ese plan… A los presidentes de diputación. A los presidentes, perdona, sí, de diputación. ¿Cuál va a ser la estrategia de atención primaria? En esa estrategia se mantiene esa reordenación, según explicó ayer la consejera de los consultorios rurales. No sé si usted ha dado esa orden, ¿cómo lo están gestionando? Porque parece ser que Ciudadanos va por un lado y usted, su partido, están dando otro tipo de normas. Mire, yo, más allá de fuerzas políticas o no, no voy a hablar en nombre de Ciudadanos. Ciudadanos tendrá que hablar en nombre de Ciudadanos. Ayer la coordinadora de Ciudadanos habló en base en la línea de la búsqueda del entendimiento y de la fortaleza del pacto, que está siendo positivo para Castilla y León y para las personas de esta tierra. Y, bueno, yo me remito a mi primera intervención cuando me han preguntado sobre el tema de la sanidad. Yo vuelvo a insistir en algo que no solo lo he dicho yo, sino que lo ha dicho en sede parlamentaria, al menos hasta en tres ocasiones, la consejera de Sanidad. Por tanto, coincidimos que es, no se van a cerrar consultorios. Se va a recuperar la presencialidad. Saben ustedes que me comprometí la semana pasada con el líder de la oposición. La consejera de Sanidad el sábado anunció ese planteamiento. Hoy se está reuniendo con los gerentes de atención primaria para la vuelta a la presencialidad. Por tanto, para ir recuperando con normalidad la presencialidad. Yo creo que, bueno, me van a permitir, mi opinión es que vamos todos en la misma línea, en la misma dirección. ¿Le van a cambiar el nombre al plan Aliste? Bueno, el plan Aliste, desde mi punto de vista, fue un plan en un determinado momento, en unas determinadas circunstancias, que se le dio esa denominación, más bien de uso popular. En lo que estamos hablando es en reforzar, en blindar la atención primaria, especialmente en el mundo rural. Y me vuelvo a remitir a mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.